Cero saber dónde termina el arco iris de tu cuerpo Cero saber dónde comenzar al deber de ti Son tantas las palabras que pueden describirte Que quisiera tenerlas todas de frente Atraparlas en mi mente y nunca dejarte ir Quisiera saber el camino que recorre tus pies Todo se cae Se enrarece y solo quiero gritar Gritar, gritar tu nombre Tan fuerte que me escucha el sol Gritar, gritar Tan fuerte que me escuches tú Todo se cae Se enrarece Solo quiero gritar Gritar, gritar Tu nombre Tan fuerte que me escucha el sol Gritar, gritar Son tantas las palabras que pueden describirte Que quise tenerlas todas de frente Con atraparlas en mi mente y solo poderte gritar Gritar, gritar Gritar, gritar Gritar, gritar Solo quiero gritar tu nombre Tan fuerte que me escucha el sol Tan fuerte que me escucha el sol Tan fuerte que me escucha el sol ь